Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Uniceja, Alcira. Un momento. Un momento. ¿Qué le pasa? ¿Yo voy a salir con la Uniceja? Bueno, sí. En realidad están cada una en sus casas. Un momento. Pero eso a mí... Escúchame una cosa. A mí me llamaron la producción. Para pedirme que yo salga en el Viva, Canal 12. No me dijeron nada que era con Uniceja. Yo no tengo relación con la Uniceja. A mí también me llamaron de producción y me dijeron que tenía la exclusividad... ¡Cachate la boca! ¡Cachate la boca que andás vendiendo también el incénico a 400 pesos el rollo! ¡No! ¡Claro! Estoy haciendo negocio, señores. No, no, pero Uniceja, ¿cómo va a ser eso? Es un artículo de primera necesidad con el tema de salud. ¿Cómo? ¿400 mangos el rollo? ¡No! ¡Ay, no! Sí, es un montón. Ella me lo vino a vender la semana aparte que... Aparte que, digo, son rollos robados. ¡No! No, encima no. Es un artículo semi-usado, pero son... Están casi completos, casi completos. Mirá, yo no te quiero dejar pegada acá. Digamos que tú ya tenés tus problemas con... Y bueno, ella ya tiene problemas en el entrecejo peludo. Bueno. No tenés un problema. Ese es un problema. ¿Viste acá, Uruguay? Tú tenés ese problema. Y yo no te quiero dejar pegada, pero esos rollos eran cuando nosotros trabajábamos en el movie. ¡No! Allí faltaron. Allí faltaron. Pero, ¿qué pasó? A ver, a ver, cuéntenme. ¿Están peleadas por algo? Porque la última vez que las tuvimos acá... Estaba todo mejor. ...obviamente estaba todo bien. Se iban a hacer temporada en movies. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Por qué esta situación? No, sigo haciendo el bricolaje entre el tanto. Ah, está haciendo bricolaje. Está haciendo bricolaje con papel. ¿Qué es papel roca? Chicas, es momento de unidad. Es momento de que el país tiene que estar unido, de que estamos todos en esta cuarentena. Yo creo que es momento de reconciliarse. Claro, tal cual. Pero, ¿qué unidad? Yo no la quiero ver a esta que se pasa haciendo bricolaje y haciendo papada. ¿Qué me interesa? No nos estamos hablando desde que hicimos el último show hace dos años que estamos distanciadas. ¿Dos años? Sí, y hace dos años que te robaste cuatro roces de papel higiénico, dos sillas, un po dulce y un po salado. ¡No! ¡El po te lo regalan! ¡El po te lo regalan! ¿Te lo regalan? ¿Te lo regalan si sos de Uruguay? No si sos de Paranguay. No sea mala. ¿Qué tiene que ver eso, no? El pop se... Primero que lo cobran el pop, no es que lo regalan, pero que lo cobran el pop. Que lo cobran. Claro. Mirá a Lucián Broncal. ¿Qué? Eso que vos dijiste de la unidad está lindo, no te lo voy a negar. Claro. Pero nosotros ahora tenemos que hacer un bunkén, digamos. ¿Un qué? ¿Se entiende? ¿Un qué? Un bunkén. Un bunkén. Claro. Sí. Un bunkén. Claro. Todas las personas, todas las personas que no son del Uruguay se tienen que ir. No, no, pero... No diga eso. A ver, pero... No, pero... ¿Vos tampoco sos del Uruguay? Vos estabas viviendo en Estados Unidos y viniste de allá a hacer la cuarentena. Pero yo tengo que hacer un uruguayo. Claro, porque usted... A ver, ¿usted es uruguaya, Elcira? ¿Usted es uruguaya, confirmado que es uruguaya? Bueno, bueno, yo nací en Bellorchiga, ¿verdad? Que es como un riñoncito que queda para el lado Brasil, pero es Uruguay. Claro. Ay, uy, y ahora que cerraron la frontera con Brasil, No puede ir, sí. No, no se puede ir. Yo no tengo contacto con nadie. Con nadie. Con nadie. ¿No tiene familia? No tienen familia. Hablando de eso, de contacto, ¿ustedes tienen familia? ¿Cómo la están llevando esta cuarentena? ¿Viven solas? Montelongo contaba recién lo que la gente está sin pareja, que está sin sexo. Claro, obviamente. ¿Cómo la lleva? ¿Cómo la lleva? Yo quería preguntar si... Yo quería preguntar si hay alguien soltero mirando el programa. No, 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 está bien. Porque estoy buscando compañía. Claro, pero no, pero no se puede, justamente en este momento no. No, pero... En este momento no se puede. Siempre va, siempre. Ay, no, la uniceja que digo. Ella, mirá, yo lo voy a decir acá, me pon un blanco. Ella, los shows que nosotros hacíamos, ella... Ella está pidiendo que usted no cuente cosas, algunas cosas que no las cuente. Llegó, llegó, llegó a mostrar los senos. No, 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 es mentira, es infamia. Eso lo hizo usted, señora, que también está desesperada. No. ¿Por qué le está pasando esta cuarentena? Yo estoy sola. Está sola. Está sola. Yo también, entonces, ¿no hay alguien ahí en el estudio que quiera venir a acompañar? No, no se puede. No se puede. No se puede, estos días no se puede, es imposible. Tiene que tener relaciones virtuales. No se puede tener relaciones sensuales. ¿No te das cuenta que esto es un tiempo en bunker para masturbación matinal? ¡No! Yo hace años, hace años, hace años que estoy en un bunker. ¿Qué pasa, Lucian Broncán? Claro. ¿Eh? ¿Lucian Broncán se vive como una loca? No, no, Lucian Broncán. No acredito. Bueno, ¿qué ha hecho? A ver, vayamos a... Alcira. Aprovechemos la oportunidad para enseñar cosas. ¿Qué ha hecho Alcira estos días? ¿Qué ha hecho en su casa? ¿Ha hecho bricolaje? ¿Cómo la lleva la cuarentena? Estoy haciendo bricolaje, claro, por supuesto. Además que yo te digo, sinceramente yo no creo nada. ¿Cómo que no va a creer? No, porque yo estoy asensondada, digamos. Y yo que hable con... Bueno, por mi prima, que ella la intendentan del chui. Y eso me lo explico. Ella me lo... Me lo explico. ¿Qué le explicó? Ella me lo explico. Bien clarito, palabra. ¿Bien clarito? Palabra, pam, pam, palabra. Sí, ¿qué le dijo? Esto... No, yo... Ella me dijo perfectamente. Vos no creas nada. Porque ella no cree en el contagio. Ella no cree en la enfermedad. Porque acá somos todos autótonos. Autótonos. Y esto... ¿Auto qué? ¿Sos virus? Somos todos autótonos. Ah, autótonos, sí. Decíamos que sos vos del mismo lugar. Yo no lo entiendo nada. Estamos hablando contigo en Paraguayá. ¿Qué? Pues yo puedo opinar. Estoy acá en la conversación. Yo de acá es que no apagarme el televisor. Andate a vender, papi. No, por favor. Hace años que no hablo con nadie. Déjame un poco. Ay, pero mirá de Paraguayá los cuadros que tiene. Ella no está en la casa de ella. No. A ver, ¿y dónde está usted, Uliceja? Yo qué... ¿Sabe lo de la patrulla? ¿Dónde está usted? Quedé estancada en una casa de otra persona y no me dejaron salir. Ya dijeron, no hay que salir. Pero es la casa de la pareja, ¿algo? ¿De quién? ¿Casa de quién? Esa casa, esa casa... ¿En qué barrio es, iría? ¿Esos cuadros? Esos cuadros no son de la bondiola. Yo estaba vendiendo comida en una casa en Carrasco y quedé acá instalada en un cuarto encerrada. Está bonito, me encanta. ¿Y la casa de quién es? ¿Cómo no sabe? Entró... Y yo... No sé de quién es la casa, pero yo le vendí también. No, yo te voy a explicar. Conco. Conco, conco. ¿Qué? Sí. Yo sé, yo sé porque tuve información previa, Leama. Ella está con una patrona que está infestada. No, mentira. Está infestada. Pese a que es mentira porque me lo dijo bien mi prima del Chuy, ¿entendrán? Claro. La patrona de la uniceja está infestada y ella, este... No me digas que Carmela, me muero. No. Bueno, se llama... Se llama... No le digas. No le digas que te va a despedir. Se llama Carmela. No, pero a mí no me infecta. No, pero a mí no me infecta. Pero le traje unas comidas para venderle, pero no pasa nada porque solamente la saludé con un beso. No, pero a mí no se puede saludar con un beso. Pero está chequeado que ella está en la casa. Sí, ella está organizando... Ella está organizando... Escuchame, ella está organizando... Capaz que no está. ...una fiesta para el fin de semana. ¿Usted fue al casamiento? Estamos invitando como todos invitados. No, ella está organizando una fiesta en casamiento para el fin de semana que viene. Estamos todas invitadas. No, exacto. La uniceja y yo... La uniceja y yo estamos invitadas como buen servicio, digamos, ¿no? No, no vas. No, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Pero, ¿por qué? Porque no porque... Pero no se puede. Ella no es... No se puede. Primero que no se puede organizar. No hay problema. No, no. ¿Cómo que no se puede salir? Totalmente. Es imposible. A ver. Escuchame, escuchame una cosa. Vos te convienes rajarte de ahí, ¿viste? No, yo no soy como bísima. Tengo un cuarto para mí sola. Está trancado. Además, ya me tranqué acá en mi achinterés. Yo también. Yo tranqué la puerta y le puse cortina, ¿viste? Para que esté bien bunkén. Claro. Ahí está. Yo también. Y estoy acá con la torre. ¿Y tienen mascotas ahí en las casas? Bueno, justamente yo estoy haciendo acá un brincolá. ¿Va? La casilla, la mascota, que es tu mascota, no solo tú tienes que hacer un aslamento personal para el virus que no existe en realidad, pero... No, ¿cómo no existe? No, no diga eso, Alcira. Existe, Alcira. Bueno, Alcira, estoy bien censurada por mi prima, la intendenta en el tweet. No, pero no sabe nada esa señora. Discúlpeme. Está mal informando. No, ella sabe porque está en la frontera. Alcira, es un virus autóctono de China. Acá no existe. Pero es una pandemia mundial. Por favor, ¿qué está diciendo? Enseñe el bricolás que va a ser la mejor aporte. No, buena. Bueno, yo lo que digo es que, digamos, la mascota también le tiene que realizar la casilla. La verdad que le está quedando divino, ¿eh? Bueno, está ahí en el medio del proceso. Claro, sí, sí. Está aquí y le ama de adentro para que quede bien colchonada. ¿Y qué tipo de mascota sería? ¿Qué es un gatito, un perrito? Yo tengo un perrito. Un perrito. Yo tengo un hámster. ¿Un hámster tiene usted? Para el hámster también hay que hacerle casilla o... Y capaz que con el bolsito de papel higiénico, ¿no? Está ahí el hámster. Con el conito de papel higiénico, ahí está. No, ahora salió a hacer la compra porque lo mando al hámster. ¿Cómo mando al hámster a hacer la compra? Mirá, los hámters viven tan poco que te conviene matarlos ya mismas. ¡Ay, no! ¡Le tiene corazón! ¿Qué está diciendo, por favor? ¡Qué horror! Porque el hámter tiene una vida corta. Bueno, pero... Y hay que tratar de... En Paraguay comen hámster. ¡No! ¡No, no, no! ¡Comer hámter! ¿Qué te pasa? Se lo va la patrona de... Bueno, a ver... Con ese, yo sí voy a hacer la media hora. Me voy... Hablando justamente de comida, ¿qué comen estos días? ¿Qué preparan? ¿Cocinan? ¿Son buenas cocineras ustedes? ¿Cómo las llevan en el tema gastronómico? Ah, yo lastimosamente tengo po que robé del movie. Ah, entonces debe ser verdad. Ah, lo estás diciendo entonces. Lo estás diciendo. Pero ahora no me van a venir a buscar, ya está. ¿Vos tenés? Vas a recibir dos denuncias. Vas a recibir dos denuncias. ¿De quién? Por hurto, papel higiénico, po salado y dulce el movie y por contagiada. No, no diga eso. Bueno, ¿y usted cocina, Elcira? No, soy contagiada. No, yo no cocino. Porque, claro, yo quedé acá en bunque encerrada y no tenía provisionamiento. Entonces, bueno, justo hablé con un chico que yo conocía y me está enseñando ayunón. Ayuno, claro, está haciendo ayuno. La idea es llegar a los 15 días sin comer. Y bueno, porque cuando voy acá, voy a hacer otra. Claro. Y el tema del ejercicio, ¿hacen ejercicio? ¿Cómo la llevan también? Yo estoy siguiendo las clases en line, en line, digamos, que está dando Catan Fendrán. ¿La conocen? Sí, claro. Ah, yo la conozco. Bueno, Catan Fendrán está dando clases en line y yo ayer hice la clase de tiramiento en columna. Yo también puedo hacer clases en line. ¿Ah, sí? Bueno, así la... Acá, claro, estiramos un poco y después, no puedo moverme mucho, pero... A ver. Levantamos las manos, bajamos las manos, con los brochos de papel higiénico como para que haga pesco. Claro. Claro, ¿eh? Entienden, ¿eh? Acágan lo que tengan a mano. Yo pensé que, con tanto rollo de papel, pensé que iba a ser el challenge ese nuevo que hay. ¿Vieron que es un paro de manos contra la pared y van moviendo los rollos? Pensé que había hecho eso. ¿No lo vio? ¿Y vos tocás? No lo vi. Claro, hacen un paro de manos contra la pared. Es re difícil. No, es muy difícil. Se apoyan sobre una mano y tratan de armar... ¿Tenés que tener una fuerza? Sí, sí, una polenta y equilibrio sobre todas las cosas, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ya venía... Hacelo, hacelo, Coco. No, yo no puedo. No, no, que acá se nos cae todo. Yo lo diría, pero tengo miedo porque... ¿Se entiende? No tiene que haber visto. Hacen el paro de manos, entonces agarran y tratan de armar tres papeles higiénicos uno encima del otro. Puede ser papel, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero como lo vi con el papel higiénico que lo hicieron algunos, pensé que había hecho algo de eso. ¿Y vos estás haciendo ese tipo de cosas? Lo que pasa es que si yo lo hago acá, la casa correría con derrumbe. Qué disparate. Yo no tengo espacio acá para hacerlo, lastimosamente. ¿Y vos, Coco, estás haciendo ese tipo de cosas? No, no, no. Esto es un challenge que, bueno, que andan la vuelta. Hay muchos, hay muchos. ¿Hicieron el minotro? A falta de corios. ¿Están acá? No, hice el de la escoba. Ah, hiciste el de la escoba. ¿Cuál es yo el de la escoba? Sí, bien bruja, bien bruja. Tenías que hacer la escoba, claro. No. Ay, qué filiadora. Claro, es que cabrón se entretiene con lo de la escoba. ¿Qué es el de la escoba que no se pone en la cara de tortuga? ¿Quién es? ¿Al Cira murió? Se fue al Cira, se enojó. Se nos fue al Cira. ¿Qué hiciste? Se enojó y se fue. Se fue al Cira, señora. ¿La embrujó? Se fue al Cira. Lo logré, al fin, al fin logré echarla del grupo, ahora que estamos solos. ¿Qué es que está soltero ahí en el piso? No, no, no se puede, no se puede, Uniseca, no puede ir a nadie. Hay un montón de compañeros solteros. Bueno, pero capaz que puede tener una relación virtual. No, de terraza a terraza. Salimos a nuestra terraza y ahí vamos hablando. ¿Y en qué zona está usted ahí que la tienen media como secuestrada? Ya contó que está en Carrasco. ¿En Carrasco? ¿Pero qué zona? En Carrasco me tienen secuestrada acá. Entonces, descargate Tinder o alguna de esas y fíjate, a ver, ahí, a menos de 100 metros. Sí, sí, o salga usted a la zona. Ah, mirá, gracias Lucía por los datos de Tinder. No, yo no fui. Yo no fui. ¿Quién fue? Fue Camila, aclaro. Fue Lucía. Ah, Camila. Gracias por los datos de Tinder. ¿Te funcionó a vos? Yo no recurría a los datos que acabo de compartir. Qué tremendo. Ah, ya está ahí con algo en la vuelta. Sí, sí, tiene un niño. ¿Eh? No sabemos, tiene un niño. No, Coco, no confunda. No confunda, no confunda. Bueno, Uniceja, le queremos mandar un abrazo virtual, un beso virtual. ¿Yo me está echando? No, no, lo que pasa es que tenemos que seguir con... Vení a darme el abrazo. No puedo, no se puede. Por eso, ahora es un beso y un abrazo virtual. Cuando pase todo esto, la invitamos a que venga al piso y de alguna forma vamos a tratar de recomponer esta pareja con Alcira. Alcira se habrá enojado, chiquilines. Y yo creo que sí, se fue. Se fue el carajo, Alcira. No, no diga eso. No, no. Capaz que tuvo una... Así que bueno, hacemos eso, hacemos eso. Bueno, está bien, entonces me invita a cenar cuando termine todo esto. Por supuesto, por supuesto. Olvídate que te invita a la casa, Coco, olvídate. Las vamos a invitar a las dos. Hace cuatro años venimos. A las dos, a las dos las vamos a invitar. Ah, no, invita. Bueno, está bien. ¿Qué de eso? Invita solo a Maxi. ¿Sabe qué? Nos vemos en el 2021. La vamos a aplaudir para usted. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que pase lindo. Qué maravilla. No le prometas que la vas a invitar a cenar cuando nosotros. Coco, a verás. A casa no se puede.